Estás escuchando una perrocumbia ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja! ¡Sí señor! ¡Cállese aquí el pincel de regas! Desde Tlanepantla, Estado de México ¡Perro sonidero! ¡Música chingona! ¡Gona! ¡Música chingona! ¡Gona! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Muido Pornillo para gozar! Esta cumbia tan singular En la cumbia de la alegría Y en la tierra lo popular ¡Vuelta para gozar! ¡La alegría lo popular! ¡Vuelta para gozar! ¡La alegría lo popular! Todos los padres van a buscar Para sus hijos el bienestar Lleven a sus niños a la alegría Para que puedan ser bien gozadas ¡Ven a la, 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 la. ¡Qué, qué, 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 qué!" ¡El cecil sabe del sabor! ¡Dóeme papá! ¡Estás ninguno! Porque nosotros, si nos pasamos de sabor Porque nosotros, si nos pasamos de sabor ¡Ay, te va la chingón! Porque la competencia es buena, pero yo soy más Cupbrother ¡Qué bonito! ¡Ay, te va la chingón! ¡Ay, wey! Estás escuchando al perrón del sabor ¡Terro solidero! ¡Guau! ¡Ay, wey! Estás escuchando al perrón del sabor ¡Ay, wey! Estás escuchando al perrón del sabor Para que puedan también gozar La música de Alta Escuela ¡Terro solidero!